Con el objetivo de brindar oportunidades de empleo a marinos mercantes, se firmó una carta de entendimiento de cooperación técnica entre el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Marítima Portuaria y el Ministerio de la Defensa Nacional. Con el que se pretende velar por las garantías laborales de las personas que se gradúen del Centro de Formación de Marinos Mercantes. Y estamos dispuestos a formar la gente de la mejor calidad posible sin permitir que hayan reclamos de la compañía por falta de eso. Estamos seguros de que los salvadoreños se van a acoger con entusiasmo a este proyecto porque son nuevas fuentes de trabajo que ha abierto el gobierno.